A lo que nos enfrentamos ahora es la extinción del suelo. La mayoría de países ya perdieron el 50% de la capa superior del suelo. Cada científico responsable en el mundo dice claramente que para 2045 produciremos 40% menos de comida y nuestra población será de 9200 millones. Es tonto pensar que solo los pobres del mundo serán afectados. No, afectará a cada ser humano en el planeta porque las civilizaciones colapsarán, se desatarán guerras civiles cuando haya escasez de comida. No se trata solo de nosotros porque ya estamos usando el suelo del niño no nacido. Es un mundo terrible el que estamos imaginando y creando para nosotros, pero esto se puede revertir. Por esta razón, el movimiento Salvemos el Suelo para traer cambios a las políticas y regenerar el suelo en 192 naciones democráticas. Como parte de esto, tengo 65 y conduciré 30.000 kilómetros para activar el apoyo para regenerar el suelo. Desde el 21 de marzo, por 100 días, el mundo entero debe hablar del suelo. Sé parte de esto y hagamos que suceda.